Este es el primer casamiento que se realiza aquí en esta circunscripción, en la ciudad de Santa Fe. Ayer fue en Rosario como el primer provincial. Realmente se hizo un trabajo desde el primer comienzo, cuando comenzamos con el COVID, con las directivas de nuestra directora provincial, Luicina Giovannini, también del doctor Francisco Dalo, como el subsecretario de registros. En el marco de este procedimiento de apertura del registro, donde realmente nos hemos sentido muy contentos porque hemos tenido una respuesta significativa por parte de todos los compañeros. ¿Ahora van a seguir con los que ya estaban anotados, van a seguir el mismo esquema de los que estaban anotados antes de la pandemia o no? Correcto, la idea es poder darle una respuesta a todos aquellos que han pedido turno antes de la pandemia. De hecho, estos chicos tenían turno previsto el primer día que comenzó el aislamiento. ¿Alguien se bajó de los turnos? Varios se bajaron. Evidentemente, en algunos casos el aislamiento tuvo sus efectos y algunos decidieron por razones particulares suspenderlo para más adelante por razones que no pueden realizar la fiesta. Más o menos un 25 o 30 por ciento. Canceló y pospuso para más adelante porque no entendía qué eran las condiciones ahora para poder hacerlo. ¿Solamente aquí se van a hacer los casamientos? En la ciudad de Santa Fe, por ahora este lugar, porque creemos que es el lugar más apropiado, porque es aislado, es amplia la sala, y descentralizamos de la oficina de calle San Luis, con lo cual creemos que por medidas de prevención ante esta pandemia, es el lugar más apropiado para poder hacerlo. Tenemos un protocolo que se debe cumplir, la permanencia en la sala, seis personas, incluido el oficial público que celebra el acto, con barbijos durante la celebración. Obviamente que la pareja, en el momento de decir el sí, se lo puede quitar, igual el oficial público cuando celebra el acto también se lo puede quitar para que se pueda entender. Y bueno, después ya afuera de la sala evitamos la permanencia de familiares, lo que uno quiere transmitir hacia las familias, en algunos casos se puede cumplir, en otros no, pero la idea es poder cumplir con las medidas de distanciamiento.